Un animal de transferencia de embrión, hijo de Mogul, el vaca Don de Silvania, un animal con mucha leche, él es de transferencia de embrión, es un animal F1, girolando, un torete, este es el torete 14-38, es un girolando 3 cuartos giros, un cuarto hostel rojo, es un animal muy fuerte en estructura y con mucha leche, la materia de vaca es más europeo, con más agrado de europeo para quien busca leche y resistencia. Torete número 40, torete de guirulano 3 cuartos giros, un cuarto hostel, con mucha profundidad, un alquemento de costilla bárbaro, muy profundo, muy buenos aplomos, muy buen prepucio, muy buena bolsa, un animal para echarle vaca con más sangre europea, para mejorar resistencia y leche. Torete hidrado 309, sobre 9, una vaca de línea teatro, un toro holsten gringo llamado Alta Fox, muy, muy, muy lechero, un animal muy descarnado, un buen arqueamiento de costilla, buenos testículos, buen prepucio, un animal F1. Torete hidrolando F1, de transferencia de embrión, hijo de Yosuper, con vaca modelo de Brasilia, un animal con mucha leche, muy descarnado, muy profundo, muy, muy buen animal para meterle a vaca y le a lechera. Ya estuvo. Ya es la hora. Para el cultorete. Ahora, este es el 402 sobre 9, este es el segundo. Este es un toro, un toro, un toro, como se llama Fox, es una vaca, un toro. Este 402 sobre 9, un toro, o sea, la leche. Todos. Bueno, lo voy a decir, pero es un toro. Un animal va a trabajar en la leche, un toro resistente.